Venimos aquí a la ciudad de Tijuana para poder comenzar el proyecto en ayuda a los inmigrantes, a las personas que deportan, a las personas que se quedan estancadas aquí en esta ciudad después de haber vivido ya sea en Estados Unidos y los hayan deportado o también de repente que hayan venido de sus países o de otros estados de aquí de México y hayan quedado estancados, muchas de estas personas están pues con realmente mucha necesidad en cuestión de que están enfermos, son personas abandonadas, son personas que tienen familia pero es como que si no la tuvieran, entonces por medio de la asociación Factores de Transferencia INC que es una asociación no lucrativa de Don Pedro Rivera se va a tratar de trabajar en conjunto con diferentes personas aquí, activistas de aquí del área de Tijuana para poder proveerles necesidades básicas a las personas comenzando en un refugio donde hay un campamento con necesidades pues increíbles, no tanto de que no tienen un baño para asearse ni siquiera para hacer sus necesidades entonces ese va a ser el primer, la primer meta el poder obtener donde se puedan bañar y donde puedan hacer sus necesidades básicas para después entonces hacer una evaluación de las personas que están ahí quienes son los más necesitados en cuestión de salud para poder hablar con diferentes doctores del área y de esa forma trabajar en conjunto con ellos para que los puedan atender nos comentan las personas activistas de aquí del área de Tijuana que ellos han intentado llevar a estas personas necesitadas a los hospitales locales de aquí de Tijuana y no los aceptan, no se los han aceptado entonces lo que vamos a hacer precisamente es eso tratar de ver quiénes son los que ocupan una ayuda más rápida, más inmediata y poder entonces hablar con médicos privados para ver de qué forma puedan ayudarnos a poder atender a ellos aparte de las necesidades que están, también el clima a veces no está a su favor como ven el día de hoy está lloviendo estamos precisamente a 11 de enero del 2019 vamos comenzando un año en el cual muchas personas tienen metas a lograr están contentos, están felices porque tienen una familia, tienen un hogar tienen un lugar donde estar y tienen mucha esperanza y personas como estas que están aquí precisamente en estos refugios pues no tienen esperanza alguna y es precisamente lo que se va a tratar de hacer ayudarlos, apoyarlos para que de alguna forma u otra regresarles la esperanza de vida y puedan entonces salir adelante vamos a comenzar lo que es esta esta cruzada para poder apoyar y ayudar a nuestra gente mexicana por medio de factores de transferencia INC una asociación no lucrativa de Don Pedro Rivera la cual cada centavo y se va a hacer de forma transparente el poderles mostrar precisamente por eso vamos a documentar todo esto para poderles mostrar que cada centavo de las donaciones que tanto ustedes o diferentes personas vayan a hacer van a ir directamente a las personas necesitadas no se va a gastar un centavo en administraciones ni nada todo va a ir canalizado para que vaya directamente a las personas que realmente lo necesitan entonces vamos a estar constantemente mostrándoles el trayecto de esta cruzada que comienza este 11 de enero del año 2019 aquí estamos ya llegando a lo que es el refugio es un parque donde se encuentran todas las personas que deportan está justo al lado de la frontera ahí al lado ya es Estados Unidos aquí es creo que zona norte si mal no estoy equivocado es al lado de de justo el centro de la ciudad de Tijuana al lado se encuentra lo que es este parque al cual nos dirigimos ahorita para poder mostrarles la situación de de muchas personas ahí como ven comienza el centro de la ciudad de Tijuana y aquí se encuentra este parque ahí en la esquina está ese obelisco que se encuentra en ese parque ahí como ven el muro es ya al otro lado de Estados Unidos esta línea es para pasar al otro lado se llama el mapa park aquí en esta área entonces vamos a buscar aquí un estacionamiento para poder documentar algo aquí parece ser que hay uno yo creo que si nos podemos estacionar aquí así como ven dice CFE alumbrado público avenida revolución zona norte aquí está el parque con ese campamento de refugiados de personas que han deportado y esta ahí ven el tráfico de un lado hacia el otro y al otro lado es Estados Unidos así de cerca y así de lejos estamos aquí en zona norte ¿verdad? en el albergue movimiento juventud 2000 estamos aquí con Lulú y con Chema ¿cómo está Chema? ¿qué tal? pues gracias gracias por estar aquí mira pues este es el albergue de movimiento juventud 2000 háblanos un poquito de lo que tú haces y lo que hace precisamente el movimiento de juventud 2000 mira aquí nosotros como albergue y como sociedad civil pues hacemos la ayuda a la comunidad de nuestros deportados por ser en la zona fronteriza en el caso de la ciudad de Tijuana y también a la comunidad que viene del sur del país nosotros le decimos que son migrantes en tránsito nacionales pero también a la vez en algún momento pues apoyamos también a la comunidad que viene del extranjero así como comunidad que llegó en el 2016 comunidad haitiana y también a la comunidad centroamericana y también claro sin dejar atrás a nuestra propia comunidad que también viene con muchas necesidades de algunos estados del país a las zonas fronterizas de esta ciudad a vivir en la ciudad una labor que hacemos aquí así como estamos mirando con la gente que llega aquí que casi hay muchas mujeres con niños que necesitan la ayuda vienen a veces familias completas y también claro como decía que en ese momento la comunidad que viene de deportados hacia la zona conterriz de Tijuana ¿cuáles son las necesidades principales que tienen ustedes que pudiera la comunidad y diferentes personas apoyar? claro mira nosotros aquí como organización pues tenemos varias cosas que vamos necesitando día con día y nosotros siempre mencionamos a veces lo básico ¿por qué mencionamos solamente lo básico? porque muchas de las ocasiones cuando podemos decir yo puedo decirte que necesitamos poner láminas todo alrededor de la organización levantar la barda pero eso no es lo básico cuando la persona llega a tu lugar de trabajo como es el albergue entonces yo a veces me baso solamente en decir la necesidad que es la básica que es lo que se necesita para una gente cuando llega ¿de qué necesita? que necesita ropa a veces ropa interior para niños ropa interior para dama para mujer ropa interior para hombre chamarras de temporal sudaderas y ropa que en el momento porque mucha gente también a veces cuando es deportada pues viene con la ropa que lograron entonces en el momento en que lo agarraron al querer cruzar Estados Unidos el alimento que es muy necesario nosotros aquí hacemos alimento todas las mañanas en las tardes también la comida y también lo que necesita pues claro la gente tiene que bañarse eso son cosas que son muy básicas artículos de acción personal para la comunidad que son como cremas shampoo que se pide ingredientes pasta por eso yo siempre menciono y lo tendré que decir siempre que son lo básico eso es lo más básico para una gente cuando llega a una organización ya lo demás lo vas extendiendo porque claro que la gente cuando es deportada o viene de sur a norte con problemas psicológicos de estado de depresión porque voy a decirlo ahora no solamente tenemos la problemática de nuestros reportados en la zona fronteriza de Tijuana sino ahora también tenemos a comunidad que viene del sur del país de nuestros propios mexicanos y de que se una más con comunidad del extranjero pues que se necesitan hay veces a los doctores en cuestiones de psicología pues por lo menos para que platiquen pues lo que trae la gente yo creo que eso ya se llama como que más extendido el decirte como lo decía yo hace un momento pues que necesitamos necesitamos barbear obviamente se escupa todo vemos estamos prácticamente en enero está haciendo frío lo vemos lo notamos por tu chamarra igual que de igual manera pues aquí es prácticamente lo que es un techo es un techo y este en el cual están las carpas noto algo igual a simple vista de repente hay personas que vienen pues asustados y de repente los los detienen inmigración los regreso o quedan destacados por alguna forma u otra y aquí lo que percibo de alguna forma es que les dan un poco de tranquilidad veo a gente con pequeñitos muy pequeñitos ahí veo un niño de que serán dos un mes yo creo no sé nacido recién nacido o sea entonces y la paz del papá pues tan siquiera decir bueno estoy en un lugar tranquilo y para poder pensar cuál es el siguiente paso porque este es un refugio en el cual están de pasada ustedes les proveen precisamente esa tranquilidad o esa paz para que puedan pensar organizarse y poder entonces saber cuál va a ser el segundo paso si efectivamente somos una alternativa y para ellos como un soporte cuando llegas a un lugar que no conoces es Tijuana o cualquier zona fronteriza de nuestro país de lo cual bueno nosotros como sociedad civil aportamos lo que podemos ofrecerles en ese lugar hay otros lugares mucho más mejores pero también hay más gente que está en esos albergues de la ciudad de Tijuana como eso comentaba este albergue que nosotros tenemos aquí pues es como una la poca ayuda que nosotros podemos cuidar claro no tenemos muchas necesidades todavía para podernos tener ya más un poco más un lugar más cerrado pero que poco a poco con la ayuda precisamente de la misma sociedad civil creo que se puede implementar más algunos programas como para poder cerrar el lugar y mantenerlo mucho mejor ¿Quién llega aquí al movimiento Juventud 2000? ¿Quiénes son las personas a las cuales ustedes les dan la ayuda? ¿Quiénes son las que ustedes albergan en este lugar? Pues mira nosotros como les decía yo al inicio nosotros ayudamos a nuestros deportados que son fronteras gente que es deportada hacia la zona fronteriza en Tijuana comunidad que viene en tránsito de nacionales que vienen viviendo a la violencia manejamos como migrantes en tránsito y comunidad también del extranjero que te podría decir en cuestiones de comunidad que son mujeres con niños y parejas son grupos son familias completas y hombres solos también en algún momento pero que casi actualmente vería que si tú observas como dijiste mujeres y niños son las manos saciedas incluso vienen solas de nuestro propio país fíjate que algo curioso hace 7 o 8 meses que hemos estado atendiendo a la comunidad de nuestro país y la gran mayoría son mujeres solas que vienen a pedir el asilo a los Estados Unidos como decía también que es una nueva modalidad de poder entrar y no arriesgar su vida por el cerro o por el mar o por el desierto actualmente es la forma en que está entrando la gente y si bien se ve por otro lado comunidad que viene del extranjero como lo ha ocurrido hace unos meses de tanta gente que llegó aquí y que actualmente también incluso algunos o muchos de ellos están esperando entrar de forma normativa excepto los que se han querido ir de forma informal podemos decirlo que son también muchos pero que eso ha sucedido casi siempre en las zonas fronterizas de nuestro país creo que está pegado a los Estados Unidos ¿pero qué capacidad es la que hay aquí en este albergue? mira lo máximo que nosotros hemos tenido aquí hasta 180 personas normalmente tenemos 150 para manejarlo bien de forma más adecuada sin ponerlo de más pero hay momentos en que no podemos hacer otra cosa más que acomodar a las otras 20 personas más pero lo mínimo lo máximo tenemos 150 de tiempo aquí en este lugar ahorita tenemos casi más de 70 personas pues bajo un poquito afortunadamente yo digo que es afortunado cuando hay esa disposición incluso para que puedan entrar a pedir el asilo porque están entrando ya más de 50 todos los días aquí a Estados Unidos a pedir el asilo lo cual hace que también la comunidad en los albergues se vaya disminuyendo la gente que tenemos en los lugares de atención ¿cuánto es el tiempo promedio el cual les dan ustedes albergue a los necesitados? ¿hay un tiempo promedio o es tiempo ilimitado? ¿cómo es como los manejan ustedes? yo lo manejo entre 10 y 15 días lo máximo 15 días pero cuando manejamos o vemos que la comunidad es más la gente que viene en tránsito le damos hasta más de un mes porque si esa gente va a entrar a pedir el asilo se tarda un promedio de 5 semanas para poder entrar entonces ¿qué tenemos que hacer? pues ampliar el tiempo porque sabemos que llegando el número que les dan aquí en la entrada a Estados Unidos tarda más de 5 semanas entonces les damos el tiempo necesario para que puedan entrar y retirarse y bueno y así sucesivamente estén llegando más gente obviamente como ya mencionas uno de los proyectos futuros pues es cerrar completamente para no es la necesidad básica como bien mencionas pero igual es expanderse a futuro porque esta no es una situación del 11 de enero del 2019 es una situación que ha vivido la ciudad de Tijuana por muchísimos años y desafortunadamente esta misma situación la vivirá y la seguirá viviendo por muchísimos años también yo creo que sí mira yo creo que sí es muy importante que se vayan previendo lo que nosotros hemos mencionado que se hagan programas de integración y eso lo manejamos nosotros quizás sea sociedad civil sea la sociedad civil pero la sociedad civil también tiene todos los recursos necesarios para poder avanzar si bien hay veces hay algún pequeño recurso que nos alcanza a veces para poder pagar los servicios del lugar porque aquí se paga renta aquí se paga luz aquí se paga agua y que incluso a mí ahorita me han marginado un poco con el agua porque normalmente el agua dan un subsidio el gobierno del estado ahora no lo tengo no sé por qué pero bueno son cosas y situaciones que nosotros tenemos que lidiar como sociedad civil que si bien de entrada hay que ayudar a la gente cuando llega a lo básico pero también cómo haces que ese lugar funcione para que pueda funcionar un alberio como decía hace un momento hay que pagar renta hay que pagar los servicios y todo lo que es necesario que pagar gas todos los días o cada semana que compramos un tanque semanalmente del tanque para la cocina un tanque que tenemos para los baños de agua caliente que es un tanque estacionario que se llena cada 25 días todo eso son cosas también que hace que haga el funcionamiento independientemente de lo básico para atender a una persona cuando llega al alberio claro mencionaba Lulú de que hay otro albergue también en el cual tienen otro tipo de personas de repente son digamos gente de mayor edad gente con otras necesidades gente que de repente tiene problemas de drogas de repente porque veo de alguna forma otra gente tranquila aquí en su mayoría niños mujeres veo que la están atendiendo también hay una doctora que está atendiendo tomando la presión por sus cosas que ocupen básico también entonces este de alguna forma o otra es un lugar o un albergue en su mayoría para mujeres y niños si más bien para familias familias ok hay varios señores que están por ahí que vienen que sus esposas y sus niños y que están esperando que necesitan entrar a pedir en la ciudad de los Estados Unidos pero claro que hay muchas mujeres que vienen solas ahora ustedes trabajan entonces con otras otros asilos que albergan a otro tipo de personas de repente que vienen gente con más agresividad gente con más enfermos vaya gente con adicciones bueno nosotros básicamente hay comunidad en nuestra propia frontera que nosotros le decimos que somos olvidados del sistema generalizamos pero en este caso a comunidad que reside ya en la ciudad y que precisamente por falta de programas integrales no se logró integrar a esta gente que en algún momento fue deportada de los Estados Unidos o que viene en tránsito de sur a norte y queda atrapada en la zona fronteriza precisamente porque no hay programas de integración en México o en la frontera es importante esos programas que les den seguimiento porque si bien hay algunos que se dan pero no les dan seguimiento en nuestra ciudad entonces esa gente termina atrapada y termina con un problema de salud y podemos definirlo el problema de salud hablamos de alcohol droga y otras situaciones más complejas todavía entonces esa gente nosotros también la apoyamos son gente que ha sido personas comunes como cualquiera de nosotros y que terminó atrapada en esa forma de vida de lo cual nosotros también mismos nos decían ayudarlos porque son o fueron deportados en algún momento y que quedaron atrapados ahí por lo tanto nosotros los consideramos también y le damos el nombre de inmigrantes también pero quedaron atrapados en la zona fronteriza de Tijuana nosotros nos ayudamos también tenemos un albergue en el otro en el otro de aquí de la cuadra pero también incluso tenemos un campamento que iniciamos hace unos meses para ese tipo de comunidad y de lo cual nosotros también nos apoyamos con unas casitas de acampar unas cobijas y si bien no les damos muchas cosas porque también sabemos que la gente tiene que integrarse la gente ya está adaptada con ese problema de salud pero que no deja de ser personas y que nosotros también las ayudamos con mucho gusto y que nos ayudamos y que nos ayudamos a dar las gracias por la poca o la mucha ayuda cuando sintieron ellos que nos pudimos brindar y han regresado por nosotros a darnos las gracias no se han integrado porque son gente que viene también a buscar oportunidades de trabajo y también otra forma de vida pero si ha habido gente que están aquí conmigo que son mis servidores hay también un muchacho que es una comunidad hondureña que se quedó a ayudar aquí a esta organización hay un señor que lo deportaron después de estar 30 años en Estados Unidos y que ahora es parte de la organización con los cuales me ayudan a seguir sirviendo de la mejor manera posible aquí en la organización pero si ha habido gente que se ha llegado aquí con nosotros a buscarnos tanto a mí o a mi encargada o a los señores que tengo aquí para darles las gracias y decir yo aquí estuve con ustedes y nuevamente vengo a darles las gracias porque que creen ya arreglé mi estadio hay algunas personas que han logrado incluso que han sido de forma indebida deportadas y que después arreglan su situación y han venido a darles las gracias ya de una manera diferente y nos han venido también a a aportar algunas cosas pero también a la vez a decirnos señores miren ya estoy bien ya arreglé mis papeles en estados unidos y ahora como toca venir a decirles gracias pero aquí les traigo algunas cosas sí hemos tenido esa satisfacción actualmente de esa gente que ha sido no indiferente sino todo lo contrario muy agradecida en lo cual bueno nosotros nos sentimos a gusto cuando llega esa comunidad a darles las gracias y que estuvo un determinado tiempo aquí claro y acá es la cocina la cocina aquí es donde cocinan precisamente los elementos para gente que están ya limpiando aquí choco le tocó aquí la chamba ¿cómo está Edwin? me tocó ahora muy bien pero como yo no soy don Chema a mí no me quita nadie es que aquí yo me puse a lavar los trastes le dije ¿qué? ¿qué piensan que no puedo? a ver hagas un lado y me puse a lavar los trastes eso me dice que nadie me quita lo que llegaron después hagas un lado no vamos a lavar los trastes oye entonces aquí donaciones de comida para poderles dar precisamente no solamente el albergue un lugar donde estar sino que también pues un alimento ¿no? y este es el comedor ahí está el comedor y los dibujitos me imagino que de parte de los mismos que estuvieron aquí ¿no? miren grupos organizaciones que vienen a trabajar con los niños y bueno mira pues esos dibujitos son de ellos de los chiquillos que cuando se ponen aquí a trabajar algunas organizaciones que nos hacen el favor de venir a entretener a los niños y no tendernos ocupados en algunas actividades como esta sí yo 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 siento y veo la labor que ustedes hacen Chema yo pasé como te mencionaba hace rato por aquí por Tijuana en 1984 y de alguna forma otra pues gracias a Dios no necesité de un albergue bueno a lo mejor sí lo necesité pero no sabía dónde estabas porque todos pasamos sí pero yo creo que uno que es inmigrante que sabe lo que es venir de una ciudad que no es ni Tijuana y que va a un país que no es ni el suyo de cualquier forma lo entiende y hay muchas personas que a lo mejor están muy tranquilos en su casa que no han necesitado no han vivido esta esta situación pero es importante pues pedirles que se tienten el corazón para apoyar a lo mejor no necesariamente aquí en este albergue pero en cualquier otro lugar que vean la necesidad de que lo hagan porque es algo real es algo que pasa es una necesidad que día con día pasan muchas personas y qué bueno que hay personas como tú Chema y gente también voluntaria que que están pues ahora sí que apoyando a esta gente con gran necesidad no este vamos entonces un poquito para allá también este y de esa manera de hecho él es uno de los que fue deportado hace unos meses y él es el que digo yo que es de Honduras y está integrado aquí a la a la organización como se ve fíjate cómo cómo bueno lo veo sonriendo aquí al camarada no y eso y eso es bueno porque me imagino que esa sonrisa de alguna forma te la provee también este albergue no sí yo me voy a una caravana de del año antepasado igual y llegué aquí a este albergue también por lo cual me brindaron la ayuda y pues ahora que estoy sirviéndole a la comunidad mexicana tanto como a la extranjera y y pues ayudándole y soy servidor de aquí y gracias a José María Arcelá que es el director de la juventud 2000 que de repente mejor no tu idea o tu meta cuando saliste en aquel entonces de Honduras no necesariamente era estar hoy día 11 de enero aquí en el albergue no pero pero qué bueno y me da gusto porque te ve una sonrisa y eso ya ya eso es ganancia si yo salí de mi país salí por oye este es uniendo de aquel cantando bueno más mira y le baila también oye te quieren preguntar que cuando te deportaron cuando te deportaron ¿cómo haces? ¿cómo haces? discutiendo de septiembre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero cuatro meses cuatro o cinco meses no cuatro meses y medio y ya está trabajando lo tienes entonces ya aquí laborando este ayudando ¿y cómo te sientes ya de alguna forma u otra en su momento al igual que aquí el camarada pues con desilusionado en su momento pero hoy día pues se encuentran de alguna forma u otra una esperanza ¿no? si, no yo salí viviendo del país de Honduras por violencia quería vivir lo que era libremente vivir en paz y mi sueño no es buscar Estados Unidos es vivir libremente y tener una nueva vida y pues aquí en México pues la encontré y pues aquí me casé también igual aquí en México no, no hasta te casaste ya también y todo si, ya si, yo aquí soy residente ya gracias a Dios la verdad que de alguna forma u otra es bueno el saber de que se pueden lograr las cosas no no es incitar a las personas que hagan lo que has hecho tú porque no es fácil no, no o sea este pero de alguna forma u otra que es es darle la esperanza de que ya sea en el país donde se encuentren o en cualquiera pueden de alguna forma u otra lograr su meta tú lo lo estás logrando no creo y no digo que ya hayas logrado tu meta final pero tan siquiera eh vas en el camino ¿no? claro cuando se tiene es una meta lo que es el cliente para cumplirla lo puedes hacer en cualquier país donde quieras puedes trabajar en cualquier país y y lograr tus sueños que tienes ahí está no pues qué gusto un placer y un gusto para ti dale ahí está Chema entonces este vamos a a oye igual para poder estar dentro de este albergue ahí está la regla la regla de la cocina ¿no? porque al final de cuentas también es mantener una regla para que no se vaya de las manos ¿no? una situación y y esto pues me imagino que aparte de que lo impones tú son personas que están también laborando que dicen sabes que ven esa necesidad no han tenido algún problema de repente que haya pasado de afortunadamente en el lugar hasta podemos tener tranquila pequeños detalles a veces de comportamiento pero al final todo se arregla si es realmente comportamiento muy inadecuado para las personas solamente que tengan que desarrollar el lugar y ha habido momentos en que la misma gente si lo hace o sea lo hace sin problemas vamos nosotros este a apoyar Chema o sea igual como como te digo estamos viendo las opciones esperamos a ser de apoyo de parte de la organización de Don Pedro Rivera este que vino precisamente venimos hace dos tres semanas y vimos la gran necesidad que hay aquí en Tijuana y esperamos realmente ser de gran aporte para para tu tu albergue para el albergue de de otras personas aquí también en Tijuana ayudar lo más que podamos y este y hacer algo bueno ¿no? claro yo te agradezco que estén aquí un saludo para el señor Don Pedro lo cual tenemos el gusto de conocerlo lo conocimos allá en el mapa con la comunidad que nosotros llevábamos allá quiero agradecer mucho a él incluso llevar cosas allá a los muchachos hacerlo sentir bien que la gente independientemente de que se sienta mal o que tenga un problema de salud por lo menos que lo hagan yo lo digo siempre que lo hagan con dignidad porque todos como personas somos eso precisamente somos personas y que pues que si hay gente que puede aportar y ayudar pues viene para el país esa dignidad que tanto lo necesitan ¿de qué forma las personas pueden apoyar a este albergue de Chema? pues mira hay miles de formas de poder ayudar a una organización de la sociedad civil pueden aportar lo que decía con anterioridad las necesidades de la gente cuando llega que para mí es muy importante lo básico lo básico que es eso que mencioné hace un momento lo demás puede ser ya cuando la gente quizás visualice el lugar vea realmente incluso cuando venga y se acerque vea realmente lo que realmente hacemos yo a veces me quisiera ir más allá pero créeme que eso ya es al paso del tiempo del conocimiento de las personas de cómo vaya identificando el lugar porque si es muy importante identificar la organización y las personas que hacen este tipo de acción y de ayuda a la gente porque pues a veces se prestan malas interpretaciones es muy importante prever y corroborar incluso que realmente se está haciendo la labor como la que hacen no solamente en Juventud 2000 sino otras organizaciones de la sociedad civil y de ahí nace creo ya creo pensar que de ahí nace una ayuda más todavía en las necesidades que pueden irse ocupando en los diferentes servicios pero si lo importante es lo básico lo básico lo básico la gente cuando llega su necesidad es llegar y tener por lo menos una ropa o un zapato unos zapatos y los atractivos de gaseo personal chamarras que son muy importantes para el temporal o sudaderas porque la gente pues bueno muchas de ellas no traen lo suficiente de ropa o de cosas que tengan para poderse asear o para poder estar el tiempo que sea necesario para después seguir su camino hacia donde quieran vivir hay mucha gente que viene de estados unidos aquí a tijuana por diversas razones pueden estas personas venir y apoyar y traer como bien mencionas ropa me imagino que también hasta mismas casas de campaña casas de campar cobijas así porque se van deteriorando cobijas fíjate lo vas a veces yo me queda claro que a veces se me olvidan algunas cosas claro ahorita en el temporal necesitamos cobijas las casitas de acampar que se van deteriorando el paso del uso que a veces hasta les digo a las personas que el lugar lo tienen ellos ahorita y esa casita de acampar va a seguir siendo utilizada por la siguiente familia la que alcance a llegar a la parte sucesivamente ve una alfombra que tienen ahí a la mitad en el cual está convertido en el área de juego de los niños hoy día entonces de igual manera también una alfombra porque en su momento ese también se va a deteriorar se va a ensuciar y pues hay que estarla reemplazando un tiempo más y ya la vamos a tener que reemplazar y bueno pues a veces pues prever a ver cómo lo hacemos con los chiquillos vamos a poner alguna otra ahí en ese lugar claro pueden entonces personas venir hacer sus donaciones cuando vengan aquí a Estados Unidos para entonces vamos a poner en el video la dirección de aquí hay un horario en el cual pues mira nosotros aquí desde las 8 de la mañana en realidad a las 7 ya están poniendo el café para que tomen café y un pan de las mismas donaciones que nos hacen el favor de darnos para la gente y ya después esperar a la hora del desayuno a la comida que es entre las 11 y las 12 y bueno está abierto hasta las 7 o 8 de la noche normalmente se cierra a las 10 de la noche cerramos ya completamente el lugar se quedan los encargados al pendiente con las llaves para poder abrir en segundo caso si hay algún problema cualquier donación de apoyo de cuestiones que quieran traer con mucho gusto ser recibidas aquí con los servidores o la gente que me ayuda aquí con la asociación perfecto no pues Chema vamos a hay algún sitio de internet que maneje el sitio de Facebook claro en el Facebook nosotros en el Facebook es más barato ahí no pagamos nada tengo una página que me hizo un chaval de aquí en la ciudad donde viene ahí el nombre de Movimiento 22000 sección Tijuana AC ahí me van a encontrar incluso encuentran la dirección ahí te encuentran en el Google Maps hasta se meten en el Google Maps incluso ponen el nombre completo y va a aparecer el lugar donde está ubicado aquí en la ciudad de Tijuana ahí está pues te agradecemos muchísimo Chema que nos hayas abierto la puerta nosotros de parte de don Pedro Rivera y el equipo de trabajo este venimos precisamente el día de hoy para poder ser testigos saber cómo está la situación la situación este aquí y ver de qué manera podamos ayudar esa es nuestra intención ayudar en lo que más podamos porque entendemos la situación que vive los inmigrantes Chema claro muchísimas gracias gracias por estar aquí y pues un agradecimiento enorme repito de lo que han estado haciendo y lo que siguen haciendo ustedes de lo que ahora ver la problemática que tenemos acá de este lado de la frontera en el caso de Tijuana gracias gracias por estar aquí